Tú significas todo para mí Casi toda la noche estuve pensando en ti A tu ternura y a tu forma de sentir A tus caricias y a tu solita En todo lo que fue en mi herida Ay mi vida, no hay salida Tú tienes que amarme otra vez Ay mi vida, no hay salida Amarle mucho con delicadez Y tú sabes bien que tienes que hacer Y abasta con la huida Tienes que saber que yo soy la mujer Que nunca, nunca te olvida Y tú sabes bien que tienes que hacer Y abasta con la huida Tienes que saber que yo soy la mujer Que nunca, nunca te olvida Ay mi vida, no hay salida Y tú sabes bien que tienes que hacer No hay salida Y tú sabes bien que tienes que estar